Un beso muy especial para mi primo César Cueva que hoy ya está de cumpleaños y que lo quiero mucho Y acá, Bessie, y la banda, Jorana, un beso muy grande para ti Soñaré con tus ojos y con tu dulce mirar Cuando sueñas en tus brazos no quisieras despejar Imprudente despertador que interrumpes mi soñar De nuevo me veo sola en mi triste realidad Soñaré con tu amor que eres mío nada más Porque en la realidad ni una mirada me das Si pudiera conquistar y dominar tu corazón Tú le dijera que me quieres que me entregues a tu amor ¡Oh! 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 Y para discos dentro de la vista Con mucho amor y cariño Cuando te veo pasar siento olvidarte mi piel Y cuando escucho tu voz yo me siento estremente O que quieres por tus besos, o que quieres por tu amor Como envidia mi amor que sea que es dueña de tu amor Soñaré con tu amor que eres mío nada más Porque en la realidad ni una mirada me das Si pudiera conquistar y poder conquistar y dominar tu corazón Le dijeron que me quieres que me entregues a tu amor ¡Oh! 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 Si pudiera conquistar y dominar tu corazón Le dijera que me quieres, que me entregues a tu amor Soñaré, soñaré, soñaré con tu amor Soñaré, soñaré, soñaré con tu amor Soñaré, soñaré, soñaré con tu amor Soñaré, soñaré.